Personal operativo recibe el reporte de robo de un vehículo e informa al C2 Oriente para localizarlo. De forma inmediata, gracias al cerco de monitoreo con las cámaras aledañas al lugar del reporte, los despachadores aprecian el paso del vehículo y continúan el seguimiento. Los oficiales se movilizan al lugar y lo interceptan de frente. Los tripulantes descienden y huyen en distintas direcciones, de forma que inician la persecución. Finalmente, llevan a cabo la aprehensión de cuatro individuos y su traslado al Ministerio Público. Se recupera el vehículo robado.